Tenemos la primera semifinal de la Eurocopa. España jugará contra Francia el martes. Un saludo a todos estos futuros relativos a tu canal de Fútbol Favorito. Y en el video de hoy vamos a comentar las dos victorias, la de España en la prórroga frente a la anfitriona Alemania en un partidazo, el mejor partido de la Eurocopa. Y la clasificación de Francia vía penales frente a la Portugal de Cristiano Ronaldo que hoy, tanto él como Toni Kroos, han firmado sus últimos partidos con sus respectivas selecciones nacionales. De todo esto y mucho más, hablamos en el video de no te olvides suscribirte y activar la campanita. Hey, antes de comenzar el video no te olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video de este canal. En este canal podrás encontrar contenido variado como fútbol europeo y fútbol sudamericano, con mención especial a Sporting Cristal y a la selección peruana. Así que, obviamente, si a alguno de tus amigos les gusta el fútbol en general, no dudes en compartir este canal. Y ya sin mucho más que decir, comencemos con el video. Y como siempre en estos videos, vamos primero con las alineaciones de ambos equipos. Una y Simón en la portería para España, Carvajal que terminó expulsado, Lenormand, Lapori Kukurea los 4 del fondo, Rodri y Fabián los medios centrales, Lamin Jamal, Nico Williams y Pedri los 3 medios ofensivos y arriba Álvaro Morata. Por Alemania fue Noyera en la portería, Kimmich, Rudierta y Ramón los 4 del fondo, Kahn y Kroos los medios centrales, Musial, Agundo Gann y Sané los 3 medios ofensivos y arriba Kai Havertz. Era un partido, en la previa, lo decíamos, lo decía yo al menos, el que ganaba aquí gana la Eurocopa. Y bueno, obviamente la traducción a eso o la transcripción a eso es que para mí España hoy, después de ganarle a Alemania y después de cómo le ha ganado a Alemania, es favorita para ganar la Eurocopa. Quedan 6 equipos aún, 1 es Francia, los 4 del otro lado, pero para mí España es favorita. Volviendo al partido. En la previa era un partido, era un partidazo, o sea, eran 2 equipos que avasallaban a sus rivales, los 2 mejores equipos de la Eurocopa. Y así lo demostraron los primeros minutos. Al minuto 2, al minuto 2, Pedri tiene la primera ocasión de todo el partido. Un Pedri que luego sería lesionado, pero bueno, tuvo la primera ocasión del partido, que acabaría en las manos de Manuel Neuer. Luego ya el partido entraría en una fase de medición en la que los 2 equipos se miden tal, no había ocasiones tan claras, estudian cómo juega el otro. Lo típico en un partido tan decisivo y de estas características donde se están enfrentando, vuelvo a repetir, en mi opinión, los 2 mejores equipos del torneo hasta antes de que termine el partido, obviamente. Luego, y así, fue un toma y daca, un ida y vuelta de los 2 equipos. Primero, el cabezazo de Havers, que pararía Buena y Simón. Que eso es lo que haría Alemania. Alemania tener delanteros de una envergadura y de una estatura considerable, lo que hace es eso, tirar centros, tirar pelotazos arriba, y que Kai Havers primero y Fulcru, que luego hablaremos de él después, o bien rematen o bien la pivoteen para los 3 medios ofensivos, que en este caso eran Musiala, Sané y Gundogan. En este caso, el cabezazo de Havers lo pararía el arquero de Atletic Club de Bilbao. España no se tiraría para atrás con esto, y bueno, Laporte agarró la pelota dos minutos después, se fue de dos, creo, y su disparo fuerte abajo lo terminara atrapando Manuel Neuer. Lo mismo, la misma manera de atacar de Alemania, centro y cabezazos, pero esta vez, obviamente, el centro sería porque era un córner a los 26 minutos, un cabezazo de Taj, que también lo pararía Unai Simón. Luego, otra ocasión para Alemania, que ya Alemania empezaba a ser un poquito más protagonista en el partido, no mucho, pero sí más protagonista. Con el tiro de Havers, que fue un control, un pelotazo que le llega, la control de pecho y el remata de volea, un parado de Unai Simón, de las mejores paradas de Unai Simón del partido, y tuvo varias, pero en fin. Y unos minutos después, España adelantaría líneas y tendría dos ocasiones, una, dos disparos lejanos, uno de Dani Olmo y otro de Lamine Jamal, que son dos sendos paradones de Manuel Neuer. El portero del Bayern que poco a poco está volviendo a ese nivel que le caracteriza, no al nivel de su prime, pero sea un nivel que todos conocemos a Manuel Neuer, ¿no? Y después de haberse estudiado, después de haberse medido en la primera parte, llega el descanso, y en la segunda parte España empieza mejor el partido. Creo que, o mejor dicho, España empieza mejor la segunda parte. Y se nota, adelantando líneas a la selección española, la que tiene Morata es criminal que le haya fallado el delantero Atlético de Madrid, pero en fin, es Morata y con la selección... Es verdad que de cara a puerta solo estuvo final en la Eurocopa pasada, llegando hasta semifinales, pero a partir de ahí nada. Luego viene el gol de Dani Olmo. Qué jugadón y qué jugador Lamine Jamal, hermano. Con 16 años, casi 17, que lo va a cumplir en unos días los 17. Se va de Raum, lo deja... O sea, Raum lo marca con la mirada a Lamine Jamal. Eso es lo malo del lateral del Leipzig. Lo marca mal a Lamine Jamal, se va por dentro, le da el pase a Dani Olmo, que no lo está marcando nadie en el semicírculo del área, y Dani Olmo le pega un zapatazo a Noel, que no puede hacer nada de portero del Bayern. 1-0 para España, o 0-1 para España, ya que era visitante, obviamente. Ahí se volvería loca la afición española presente en Stuttgart. Y a partir de ahí, creo que España comete un error. Y más que nada, ese error se acentuaría con los cambios de Luis de la Fuente. Bueno, menos uno que, por el nombre que es, determinando la victoria a España. Pero hay un error de España ahí, a partir del gol de Dani Olmo. Se tira para atrás y deja a Alemania atacar. A Alemania, anfitriona, un equipazo avasallador. Prácticamente le dejó muchos metros de cancha para que tuviera ocasiones para el empate. Y Alemania tuvo tantas que España se salgó incluso de perder el partido en 90 minutos. Eso hay que decirlo. España jugó bien y tal, pero Alemania en la segunda parte fue superior a partir del gol de Dani Olmo, ya que España retrocedió líneas. Además, ¿cómo se acentuó ese cambio? Sale Lamine Jamal, entra Ferran Torres. Sale Nico Williams y sale Morata. Que Morata igualmente no tuvo un buen partido, pero no lo puedes quitar, ya que es tu delantero titular por algo. Entran Hoyer Zabal y Mikel Medino, que bueno, al final le terminaría dando la victoria a España, pero en fin. El caso es que España hace cambios defensivos, aparte del retrocedimiento general que hacen los jugadores. Eso permite a Alemania tener más campo, tener más libertad y tener más ocasiones, evidentemente. Y aparte en Alemania entra Fulcrupp por Havertz. Fulcrupp tuvo, mira, un cabezazo afuera. Luego también probarían con Andricks, con tiros lejanos, una que pararía una y Simón de una manera impresionante. Otro cabezazo de Fulcrupp fuera, los 72. El remate al palo de Fulcrupp, que esa se le paró el corazón a toda España. Esa que Nacho lo agarra, que si se pone un poco riguroso el árbitro es penalti de Nacho. Luego Musiala sería por la parte izquierda en el 81. Su jugada por la parte izquierda sería de Carvajal, que remata muy mal el jugador del Bayern. No tuvo su mejor partido el jugador de 21 años. Y cuando ya parecía que España iba a ganar el partido, 0-1, un resultado corto, un resultado milagroso, porque Alemania estaba mereciendo más. Y bueno, tanto que merecía Alemania, llega el gol del empate. Gol de Florian Wirth en el 89, y así como iba, Alemania se lo podría haber ganado. Es más, tiene la ocasión de Müller en el 94, que se va fuera por nada. Ese era el 2-1, hubiera sido una remontada espectacular del conjunto alemán, y ahí sí que se quedan dos con cada diodos en España, la verdad. En la prórroga, pues en la primera parte de la prórroga no pasaría mucho, sino que son un cabezazo de Ferran Torres, que sería fuera, y un tiro de Wirth. Pero aparte de eso, nada. Y en la segunda parte de la prórroga, dos de Alemania y dos de Fulcruc. Un tiro de Fulcruc fuera, desde dentro del área, y un cabezazo de Fulcruc que separaría una de Simón, que igual, o sea, se le congela el corazón a toda España en ese momento. Y viene la jugada del gol. Gol de Mikel Medino, un golazo por el cómo cabecea Mikel Medino. Todos se vuelven locos en el banquillo español, en la afición española de Stuttgart. Impresionante, impresionante. O sea, una cosa de locos. Y nada. 1-2 para España, y España estará en semifinales. Y enfrentará a la Francia de Kylian Mbappé. Y ahora vamos con las alineaciones de ese Francia-Portugal, que ha terminado 0-0 en los 90 minutos, 0-0 en la prórroga, y si no me equivoco, 4-3 en penales. Puede ser, solo sé que ha fallado el único, yo, Félix. Pero nada. Mientras busco las alineaciones, voy a decir, el partido de Francia con Portugal, o al menos la primera parte, la primera parte fue muy aburrida. O sea, después de lo que veníamos de un partido donde hasta el 119 no se resolvió, en un partido dramático entre Alemania y España, entre los dos mejores equipos del torneo, la primera parte de Francia-Portugal fue muy aburrida. Bueno, primero Portugal con Diego Costa en la portería, yo cancelo Pepe, Rubén Díaz y Bruno Méndez, los cuatro en el fondo, Paliña-Bitiñe y Bruno Fernández en los tres medios, y arriba Bernardo Silva, Rafael Leao y Cristiano Ronaldo. Francia fue con un mañana en la portería, Cundeo, Pamecano, Saliba y Teo Hernández, los cuatro en el fondo. Teo Hernández que tuvo la única ocasión de la primera parte, un tiro, en fin, lejano, que pararía bien, digo, Costa. Chamaní, Kanté y Camavinga, los tres del medio, y arriba Griezmann, Columoni y Kylian Mbappé. Lo que digo, la primera parte, súper aburrida. Pero en la segunda parte, habría dos momentos en la segunda parte. Uno inicial, que sería muy portugués. Bueno, primero tiene un tiro lejano en Mbappé, que se va, que, bueno, que se va, no, que la para Diego Costa. Luego tiene tres seguidas Portugal, que si la mete, hay Portugal pasada a la semifinal. Bruno Fernández, Cancelo, Vitinha y Cristiano Ronaldo, cuatro, perdón. O sea, y a partir de ahí, ese es un momento de Portugal en la segunda parte, y en todo el partido en general. Y a partir de ahí, Francia adelanta, y tiene la de Camavinga, que se va fuera por nada, pero por nada. Tiene dos Kanté, dos calcadas Kanté, que Kanté, la verdad, patea muy mal, y se las paró, Diego Costa sin problemas, y un tiro de Mbappé, que también pararía el portero de Loporto. Y en la prórroga, sinceramente, Portugal fue más. Portugal fue mucho más. O sea, mucho tampoco, pero Portugal tuvo la más clara, si Portugal, si estaba más fino en la prórroga, se llevaba el partido sin dudas. Y nada, no la metió, y se fueron los penaltis. Gol de Dembélé, gol de Cristiano Ronaldo, gol de Fofaná, gol de Bernardo Silva, gol de Koundé, y aquí la mandaría al palo, Joao Félix. El exjugador del Barça, creo que estaba prestado, ahora no sé en qué equipo juega. Bueno, la mete Barcola, y aquí ya, era match point. Si fallaba Bruno Méndez, se acababa. Metió gol Bruno Méndez, nada. Y si metía gol Teo Hernández, se acababa, metió gol. El lateral del Milan, y se acabó. Francia jugará contra España, el 9 de julio, a las 9 de la noche, el martes que viene. Nada, mañana, después de que se defina la otra semifinal, daré mis pronósticos. Pero bueno, ya he adelantado algo al principio del video, y me voy a mantener en... me voy a mantener con ese, y voy a morir en la mía. Así que nada, esto ha sido todo por el video de hoy. Muchas gracias por haber acompañado hasta este momento. Y dime tú, ¿qué opinas de la victoria de España contra Alemania, sufrida, agónica, y de la victoria contra Francia, y la victoria de Francia contra Portugal, vía penales en un partido muy contrastado, después de lo que vimos en ese Alemania-España. Déjamelo saber abajo en los comentarios, que te estaré leyendo y respondiendo. Así que nada, esto es Fulio Relatino, tu canal de Fútbol Fogrito. Chao, chao. ¡Gracias por ver!